Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ahí sigue así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde cerró varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido, mi puerto nuevo, ahí sigue así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. Agua disminuye, porque Chile se seca, simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Papi, Diosera, vengan! ¡Mamaик! ¡Mamaik ! ¡Mamaik! ¡Mamaik! Estamos ya de vuelta, estuvimos conversando de consumo y seguridad en marzo A propósito de que se nos viene ya muy prontamente el tercer mes de este año 2020 Y con todo lo que significa, contribuciones, permiso de circulación y además el colegio Y a propósito, bueno, contarles si no estuvo en nuestra edición de este día jueves 27 de febrero de Tuvo Local Guillermo Enríquez de Orcus y además Jaime Torres, experto en seguridad, nos acompañaron aquí en el estudio En directo, siempre junto a ustedes de lunes a viernes a las 19.30 horas Y a las 20 nos volvemos a encontrar para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa A propósito del jueves 5 de marzo, inicio oficial en el país de las clases del año escolar Estará con nosotros Patricia Colarte, Sereni de Educación Vamos con los títulos, volvemos inmediatamente Mientras se descartó casos sospechosos de coronavirus en Valparaíso Surgió este jueves otro posible caso en San Felipe Municipio de Viña del Mar se querelló por daños, incendios y desórdenes públicos ocurridos en la ciudad Quinta Visión Noticias conversó con director regional de ONEMI, Mauricio Bustos, a 10 años del 27F Presentamos Quinta Visión Noticias Bien, vamos ahora con el detalle de las informaciones Durante la mañana de este jueves, Instituto de Salud Pública descartó casos sospechosos de coronavirus en Valparaíso Al cierre de esta edición, el Seremia de Salud confirmó, eso sí, otro posible caso de esta enfermedad en la comuna de San Felipe Tranquilidad existía este jueves en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso Luego que la Seremia de Salud descartara el supuesto caso de coronavirus Rumor que surgió tras la llegada a dicho recinto médico este miércoles De una joven de nacionalidad chilena de 19 años de edad Con síntomas asociados a un cuadro respiratorio Por lo que se activó el protocolo de emergencia ante la sospecha de un posible contagio del virus La autoridad sanitaria confirmó la noticia Tras recibir el informe del Instituto de Seguridad Pública De los resultados de los exámenes realizados a la paciente que se encontraba aislada Por lo que fue dada de alta durante las últimas horas de este jueves Desde el centro hospitalario porteño La joven paciente había visitado durante los últimos días El norte de Italia País donde se han confirmado al menos 14 víctimas fatales producto del virus Tras los resultados entregados por el Instituto de Salud Pública Se descarta el caso sospechoso de coronavirus COVID-19 De una joven chilena de 18 años Que ingresó en el día de ayer al Hospital Carlos Bambiuren Esta joven presentó sintomatología compatible con un cuadro respiratorio Y habría visitado recientemente el norte de Italia Por lo cual se activó el protocolo como caso sospechoso por parte de la autoridad sanitaria Tras los análisis realizados La joven presentó un resfriado común Es importante destacar que los síntomas relacionados a este virus Son fiebre sobre 38 grados Tos y dificultades respiratorias Además se consigna el haber visitado algún país donde existan casos de esta enfermedad Por otra parte a contar del 2 de marzo El Ministerio de Salud exigirá a todas las personas que ingresen al país Desde países con casos confirmados del virus Una declaración jurada donde tendrán que expresar Cuáles fueron los países que visitaron durante los últimos 14 días Al cierre de esta edición desde la Seremia de Salud Se confirmó un nuevo caso sospechoso de coronavirus Correspondiente a un hombre de 42 años Que presentó a la tarde de este jueves Sintomatología compatible con un cuadro respiratorio Activándose el protocolo respectivo en el Hospital San Camilo de San Felipe Un hombre de 42 años de nacionalidad chilena Que viajó recientemente a Italia Y que presentó sintomatología compatible con un cuadro respiratorio Es por esto que se activó el protocolo Por lo cual en el día de hoy ingresó al Hospital San Camilo de San Felipe Encontrándose ahora en una sala de aislamiento y estable Tras la realización de los exámenes respectivos La autoridad sanitaria se encuentra a la espera del análisis De los resultados de estos para descartar o confirmar Que se trata de un caso de esta enfermedad En los dos casos anteriores La autoridad ha hablado de la activación del protocolo Bueno, para conocer cómo funciona este procedimiento Le invitamos a ver la siguiente nota Que se refiere a un simulacro que se realizó En el Hospital Gustavo Freyke de Viña del Mar Desde que la Organización Mundial de Salud Declaró el brote de coronavirus en China Como una emergencia sanitaria Chile se ha estado preparando para la eventual llegada de esta enfermedad Es por esto que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Realizó un ejercicio de simulacro De una paciente con sospecha de coronavirus Prepararnos de la mejor forma posible Para poder enfrentar un potencial caso, digamos, de coronavirus Hoy podemos ver la articulación y la planificación Que tenemos esta realidad En el sentido de cómo actuaron nuestras instalaciones Y nuestros funcionarios Ante este caso de simulacro que hicimos el día de hoy La verdad que nos sirve obviamente Para reforzar los aspectos de coordinación de la red Y creo que hoy anduvieron bastante bien en eso La actividad constó de la simulación de la llegada de un paciente Con síntomas de tos, fiebre y dificultad respiratoria Al consultorio Dr. Marcos Maldonado de Viña del Mar Activando todos los protocolos de seguridad Aislamiento, alerta a epidemiología de la Seremia de Salud De la región de Valparaíso Y el traslado a un centro de mayor complejidad Es bastante interesante porque nos hace ver en terreno Las capacidades que tienen nuestros equipos De responder a una situación como es en este caso De una eventual sospecha de un paciente contagiado con coronavirus Y a nosotros como observadores La verdad es que nos da la oportunidad De ir mejorando los procedimientos De ir dando las nuevas indicaciones A los establecimientos y a sus equipos Para que podamos mejorar las respuestas Y de alguna manera dar mejor atención Y evitar la propagación del virus en este caso La paciente fue trasladada hasta el hospital Gustavo Frique Con todas las medidas de seguridad Quedando en aislamiento Y a la espera de los resultados de los exámenes Que podrían confirmar la presencia de coronavirus Creemos que estamos preparados No siempre lo suficiente Pero tenemos que ir mejorando muchas cosas Pero me parece que se activaron todas las medidas Del protocolo necesario para el coronavirus Este simulacro busca poder anticiparse Ante la eventual llegada del virus a nuestro país Y así también socializar el protocolo de esta enfermedad Tanto en funcionarios médicos como para la población Y así no generar una alarma innecesaria en la comunidad Municipio de Viña del Mar Se creyó por daños, incendios y desórdenes públicos Ocurridos en la ciudad Durante la realización del Festival de la Canción Los destrozos producto de las manifestaciones En contra de la realización del Festival Ha dejado una serie de pérdidas de inmuebles en la ciudad Locales saqueados, quemados y vandalizados Ha sido la tónica desde el domingo Es por esto que la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato Presentó en nombre del municipio Una querella criminal en contra de quienes Resulten responsables Que indudablemente para Viña del Mar Esto no puede seguir ocurriendo Son muchas las personas que ya están identificadas Muchas personas que han venido de otras comunas Personas que vienen organizadas y financiadas Y eso en realidad nos preocupa Así que esperamos que estas querellas Tengan el resultado que corresponde Para las personas que cumplan la condena Que ellos se merecen El recurso judicial está interpuesto Bajo los delitos de daños, desórdenes e incendios Entre los que se incluyen El incendio del Hotel O'Higgins Y la quema de vehículos Tenemos antecedentes de que las personas Que han sido detenidas en su mayoría No son de la comuna de Viña del Mar Y a su vez que también tienen antecedentes penales Así que esperamos que la acción prospere Y poder obtener los resultados que corresponden Por lo que con esto La Municipalidad de Viña del Mar Representada por su alcaldesa Virginia Reginato Busca hacerse parte de las investigaciones Que lleva a cabo el Ministerio Público Este 27 de febrero Se cumplieron 10 años Del terremoto y tsunami Que afectó a la zona centro-sur De nuestro país Dejando más de 520 víctimas fatales Y millonarios daños Sobre cómo hemos ido avanzando En el ámbito preventivo En nuestra región Desde aquella lamentable madrugada Conversamos en Quinta Visión Noticias Con el director regional de la ONEMI Mauricio Bustos Sin duda que hay un desarrollo profundo Desde este punto de inflexión Que fue el 27F En materia de telecomunicaciones De personal Tenemos hoy en día Centros de alerta temprana Que operan las 24 horas del día También el Centro Sismológico Nacional Y también el Servicio Aerográfico De la Armada Que también ha tenido Importantes desarrollos tecnológicos Ha reducido de 20 a 5 minutos El tiempo necesario Para evaluar un sismo Y con la población Hemos desarrollado Muchos simulacros Que también ha preparado Permitido conocer Las vías de evacuación Los planes Sin embargo También hay otros riesgos Y también debemos estar preparados Para todo ello Los incendios forestales Los riesgos con sustancias químicas También tenemos Muchas otras situaciones Que son parte Del quehacer De los servicios De protección civil Que deben ser incorporados También por la sociedad El 27 de febrero Hubo una situación Que se dio Con que nuestro país Además del terremoto Sufrió un tsunami Y en nuestra región Fue afectado directamente Juan Fernández ¿Hoy estamos en mejor posición Para poder prevenir Este tipo de situaciones? Bueno, efectivamente Tenemos sistemas tecnológicos Y un sistema de protección civil Más allá de la UNEMI Como tal Que está articulado Bajo normas ISO De gestión de emergencia La mayoría de las instituciones En todo su procedimiento UNEMI Respecto de todo su procedimiento Está bajo norma ISO Y el desarrollo tecnológico Y la presencia De un centro de alerta temprana Que opera las 24 horas del día Es sin duda Un avance Que nos hace Estar un poco más tranquilos Respecto de que Hemos avanzado Estamos mejor Estamos más preparados Pero sabemos Y siempre somos conscientes De que hay que seguir preparando Porque en la medida Que nos alejamos Del último sismo Más se nos olvida Y más se nos olvida Las consecuencias De este tipo de eventos Y cuando bajamos la guardia Es cuando nos pega fuerte Tenemos que mantenernos firmes Siempre entrenando Siempre actualizando Los planes Y siempre pensando En que Tenemos una región hermosa Pero que también Tenemos la responsabilidad Todos De tomar Algunas medidas Siempre de precaución Y estar mejor preparados Por contravenir De manera grave Las normas De probidad Administrativa El Tricel Removió de su cargo Al alcalde De la comuna De El Tavo Emilio Jorquera Tras establecer Que los hechos Denunciados Configuran La causal De contravención Grave A la norma Sobre probidad Administrativa El tribunal Calificador de elecciones Impuso la máxima sanción Prevista en la ley Y removió de su cargo Al alcalde De la comuna De El Tavo Emilio Jorquera La determinación Conocida en las últimas horas Se basó en la acusación Presentada en 2019 Por los concejales Gloria Carrasco De ARN Y Alfonso Muñoz Del PS Acusando a Jorquera De presunto abandono De deberes Faltas a la probidad Y de no resguardar El patrimonio municipal En vista De los permisos De extracción De áridos Que otorgó El alcalde Militante Del PPD Que era socio Junto a su hermano De una empresa Ligada a este ámbito Además de la remoción El Tricel Inhabilitó A Emilio Jorquera Para ejercer cargos públicos Por cinco años Contado desde que se encuentre Ejecutoriada La sentencia Una vez que la Contraloría General de la República Tome razón de esta Por su parte El municipio De El Tavo A través de una declaración Pública firmada Por la alcaldesa Sublogante Marlene Duñez Se refirió Al fallo emitido Por el Tribunal Calificador de Elecciones Señalando Que la administración Temporal De este municipio Declara Además Ser respetuosa Las decisiones De los tribunales De justicia Del país Y en especial De los encargados De la justicia electoral Muy bien Muy bien Vamos ahora a la entrevista Cualquiera le puede tocar O corresponder Cualquiera le puede tocar Qué bueno Qué bueno Eso es lo primero Lo segundo Es ¿Qué establecimientos Son los que pueden iniciar antes? Bueno Hay algunos establecimientos Educacionales Que tienen alguna Actividad ¿Verdad? O van a tomar Por ejemplo Vacaciones en septiembre Unos días más Y eso hace que Adelante su ingreso Ah Perfecto Bueno De un problema Todo sin inconvenientes Para iniciar este Día jueves ya Hay la gran mayoría Más del 99% De los estudiantes Efectivamente Inician las actividades Escolar El día jueves 5 de marzo Son en la zona 360 mil estudiantes Y más de 1200 Establecimientos educacionales Y yo creo que Siempre son bienvenidos Los consejos Y las recomendaciones Y no solo A los estudiantes Las y los estudiantes Sino que también A los padres Apoderados Profesores ¿Por qué no? A toda la comunidad educativa Entre ellos ¿Cuál? A ver Bueno Hay una ansiedad Muy propia De esta etapa Tanto los estudiantes Como los papás Que están haciendo Las adquisiciones ¿Verdad? De los uniformes escolares Algunos de los útiles Etcétera Están preparados Y por supuesto Que los niños Están un poco nerviosos Pero Pero con ganas de volver Pero hay muchos Que tienen ganas de volver Porque van a reencontrarse Con sus amigos Con sus compañeros Así es que Hay una Una gran Efervescencia También en ese sentido Y lo más importante Es que Los establecimientos Educacionales ¿Verdad? Están preparados Para recibirlo Los profesores Han hecho capacitaciones En el verano En las distintas Comunas Han hecho planes De capacitación También lo ha hecho El CPIP Que es el Centro Perfeccionamiento E Investigaciones Pedagógicas Del Ministerio de Educación Así que Estamos con las pilas puestas Para partir este año Perfecto Y hablando de recursos ¿Cuánto es lo que se ha inyectado Para la región? Mira Este año Bueno El año pasado Hubo una tremenda inversión En infraestructura En la región Y este año Aumentan un 40% Así es que Estamos también Bueno Ya pasamos la etapa De invitación Convocatoria Y todo lo demás Estamos en este momento En la etapa En los últimos detalles O en las últimas fechas Así que Estos primeros días de marzo Se cierran La postulación Ya hemos conversado Bastante con los sostenedores Y tienen altos proyectos Así que Este año va a ser Muy positivo En ese sentido Yo creo que Y bueno Ustedes son la voz Autorizada obviamente Siempre es una inquietud Para los padres Apoderados Quienes son Finalmente Los responsables De los estudiantes Sobre Algunas exigencias En términos de Material escolar Marcas y otros Que sabemos claramente Que no debe darse No Pero aún así Creo que siempre es bueno Señalarlo Sí, siempre es bueno Recomendar Los colegios pueden Pedir Sugerir No, no, no Ellos pueden pedir Los materiales que requieren Pero sin Por eso Decir Ni lugares de compra Ni marcas Ni siquiera sugerir No, no No es conveniente Ok, perfecto No es conveniente ¿Y qué es lo que puede hacer Una apoderada? Porque de pronto Yo creo que Uno se complica en esta cosa Le da la libertad al papá Para poder elegir Donde esté Al precio Que él pueda pagar Te fijas Si no Tú lo pones En una situación complicada Sí Y Usted ya No tiene Hijo estudiando Ni en la básica Ni en la media No, mi hijo ya es un gran Yo también Quiero decir que yo también Me liberé al menos De los uniformes Y otras cosas Así es Bueno, siempre hay compromisos Y uno tendrá que Seguirlos cumpliendo ¿Cómo ha estado el tema De la oferta Y la demanda? De los valores? ¿Tienen alguna idea? Mira, bueno Tú sabes que En cuanto al sistema De admisión escolar ¿Verdad? Se implementa ya Dos años De manera censal En la región Y ya estamos En los últimos Digamos Ajustes De estudiantes Que postularon Tal vez a algún colegio No quedaron Estamos recibiendo Los apoderados Y le estamos dando soluciones Así que yo te diría Que fue un proceso Bastante Digamos Adecuado En la implementación Y hay aumento De la cobertura De estas escuelas Más arriba Que poder Darles un respaldo Un empujón De eso Bueno Para poder salir De una categorización Que tiene La agencia La calidad Exactamente Mira, lo que sucede Es que Uno de los ejes Que ha tenido El plan de gobierno El plan de gobierno Presidente Piñera Tiene que ver Justamente Con centrarnos En lo que pasa En la sala De clases ¿Ya? Y este plan Ha sido Tremendamente exitoso Fíjate que los chicos Que están participando En el plan Un porcentaje Importantísimo Superaron Las deficiencias Tanto en lenguaje Como en matemáticas Y eso hay que compartirlo La gran mayoría De los colegios En la región Yo te diría Casi el 100% Está participando En este plan De escuelas arriba Que entre paréntesis Este año aumenta Y les fue bastante bien Entonces estamos muy contentos Porque son programas Que están dando Resultados Bueno, y ustedes Rescatan esos establecimientos Porque en definitiva Si suban un año más Están en riesgo Es como No, no voy a decir Como yogur Pero sí Tienen fecha de vencimiento Nosotros siempre pensamos Positivos Pero claro Bueno, por eso están Haciendo ese trabajo Mira Y lo otro que te quiero contar Y quiero mandar Una felicitación Al Liceo Bicentenario De San Antonio Ya Que fue el primer resultado PSU en la región Y lo bueno Es que a la gran mayoría De los liceos bicentenarios En el país Y también en nuestra región Les fue muy bien A propósito ¿Dices de puntajes nacionales? En promedio Te digo En promedio Y los chiquillos quedaron En las carreras Que ellos estimaban Etcétera En la educación superior Y ahí Tú estás viendo El resultado De políticas públicas Que efectivamente Apuntan a mejorar La calidad de la educación Esas son Muy buenas iniciativas Y nos están dando Excelentes resultados Se nos acabó el tiempo Sí Lamentablemente Pero igual Quiero darles un saludo A todos los directivos Profesores Asistentes de la educación También A los padres apoderados Y a todos los estudiantes De la región de Valparaíso Que tengan Un muy lindo inicio Del año escolar Y mucho éxito Gracias Seremi Por habernos acompañado hoy día Gracias a usted Bueno pues Patricia Colarte Seremi de Educación Entonces a propósito De este inicio Del año escolar 2020 en la región Oficialmente El jueves 5 de marzo Más noticias Funcionarios de la brigada De homicidios De la PDI de Valparaíso Detuvieron a mujer Por causar muerte Con un arma cortopunzante A su expareja En el sector de Playa Ancha Los constantes hostigamientos Por parte de su expareja Provocaron que una mujer De 27 años de edad Identificada por las iniciales JPR Diera muerte Con un arma cortopunzante A un hombre De 42 años de edad Tras propinarle Una mortal herida En el torso Hecho ocurrido Pasadas las 13 horas De este miércoles En el sector de Puertas Negras En Playa Ancha Valparaíso Eso fue causa del problema Los celos Por parte de la persona Que resultó fallecida Ya que Su relación Había sido Bien tormentosa Con golpes Y Maltratos Por ambas partes Lo que llevó Al término De esta relación De esto no hay Por lo menos En nuestro sistema policial GEPOL De investigaciones No hay registro No hay denuncias Por estos hechos Ni constatación de lesiones Por parte de esta niña Tras el ataque Realizado por la mujer La víctima fue asistida Por un testigo del incidente Quien lo subió A un colectivo Y lo llevó A un sapu Del sector de Quebrada Verde Sin embargo El hombre murió A los pocos minutos Debido a la profundidad De la estocada Propinada por la mujer Que presentaba Antecedentes policiales Por los delitos De robo con violencia Y robo por sorpresa Muy bien Comenzamos ya A cerrar nuestro trabajo Por esta jornada Agradeciendo por supuesto Su sintonía Pero no sin antes Recomendarle a que Nos volvamos a encontrar A ver Nosotros en www.quintavision.cl Usted nos busca ahí Está Bueno Ese es nuestro portal El sitio web Del canal Están Todas las informaciones Están Los programas Del canal Y además Bueno Las informaciones Actualizadas De la región Y los capítulos Informativos De otras jornadas Noticiosas En las redes sociales También estamos Usted lo sabe Y siempre insistimos En nuestro fanpage Quintavision Televisión Así nos encuentra Si aún no ha pasado Por allí Bueno Denle un me gusta Y lo que puede hacer Es comentar las informaciones Ser parte de ellas Compartir las noticias De su interés O contactarse Con nuestro departamento De prensa No lo olvide entonces Recuérdelo Nuestro fanpage Es Quintavision Televisión Es todo Viene el informe De las condiciones Meteorológicas Para las próximas horas Y también los indicadores Económicos Gracias por la sintonía Y sigan junto A Quintavision Televisión ¡Gracias!